Hola chicos, hola, hola, ¿cómo están? Profe, uy que somos poquitos, sí pero de poco va entrando, la Amanda me muestra a su gatito con lentes ¿Cómo están niños? Hoy día es la última clase ¿Cómo están niños? Bien, aquí estoy La Domi, ya, me faltan trabajos chicos, de la Dani, de Sofía De Sofía, me faltan muchos De Axel también Profe, mire, aquí está Clemente Hola Clemente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Qué bueno ¿Y ustedes? Aquí estamos, bien Me alegro Con penita porque ya se acabó la clase para ustedes, para mí hoy día Sí Solo estoy esperando los trabajos de los niños atrasados Cuídense Que son hartos, mire Clemente cómo se arranca Renata Clemente se fue Ya Dani, Domi Chicos ¿Qué les pareció el año? Lo que aprendieron Hicieron trabajo súper bonito este año Yo les dije la otra vez Que estábamos en línea Pero Pero Aprendieron mucho Mucho ¿Cierto? ¿Qué cosa les gustó más hacer? A ver A mí el último trabajo que tuvimos que pintar con líneas Sí, ¿ah? Esos trabajos de guardas, líneas, texturas fue muy bonito Sí, Matthew Eso estamos hablando ¿A ti te gustaron las guardas, Matthew? ¿Qué sé? Renata, ¿qué estás mostrando? Un, no sé Es como un unicornio Un unicornio Claro Es un unicornio ¿Por qué lo mostraste? ¿Por qué lo mostraste también en la anterior clase? Si no tiene nada que ver Sí Fernanda Ponte más a la sombra No te veo Tienes pura luz Corre la cortina un poquito ¿Qué te ves? ¿Le llevo algo? Víctor, ¿me debes mucho? Muchas cosas Me han mandado un trabajo, dos ¿Y cuáles son los más urgentes que se los tengo que enviar? Tienes que subir a webcasts y ver las guías Chicos, tienen esta semana Los alumnos que nos han entregado todo Para enviar hasta el 9 de diciembre ¿Ya? Matiu está comentando Dice que le gustó hacer las decoraciones de fiestas patrias Sí Fueron entretenidas, ¿cierto? A ver Profesor Sí Me debe A ver Como ustedes me envían los trabajos por correo Yo voy contestando a los alumnos que me envían los trabajos Y ahí les informo sobre los trabajos que deben ¿Ya? Así es que tienen que Ponerse al día mismo Porque si no vamos a tener que evaluar con malas notas ¿Cierto? ¿Y el profesor? ¿Va a enviar un email donde va a decir Todas las tareas que nos faltan A la gente que le falta tarea? Son ustedes los que tienen que subir a web ¿Y el profesor? Ustedes revisan todas las guías Las fechas Y ahí están los trabajos Ahora Me pueden enviar un correo también Preguntando Porque yo en este minuto no tengo las notas No tengo web Y estoy hablando con ustedes Entonces si ustedes me envían un correo Yo veo en web las notas Y ahí les informo Cuál es el trabajo que les falta ¿Ya? ¿Escucharon todos? Pero a mi mamá nunca le ha respondido ni un correo ¿Cómo? Que a mi mamá no le ha respondido nunca ni un correo Yo estuve revisando ayer y no tengo correo Tengo un correo que me ha hablado de un trabajo tuyo Pero hace tiempo No sé si se habrá enviado ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Marcela Pero hemos enviado varios Fíjate que no los tengo Si no me ha correspondido Yo tengo anotados ¿Me los puedes? Dile que me los reenvíe O por último El último me envió ella ¿Ya? Que yo anoto todos los correos Y cuyo no tengo Pero que me los reenvíe ¿Ya? Y la Domi Me deben varios Como les digo chicos Tengo que ver en webcas las notas En base a las notas Yo les digo los trabajos que Sí Lucía Pero no todos Lucía ¿Me puede decir por favor? Pero no todos Víctor Un correo Yo si ustedes tienen todo listo Les voy a informar Y si les falta alguno Les voy a decir Los que deben ¿Ya? Lo que sí me acuerdo Es que La Renata La Renata ha enviado todo Todo Matthew Ha enviado todo Luis René También Ha enviado todos los trabajos ¿Qué más? David También se está poniendo al día Y eso sería La Fernanda también Fernanda López También ha enviado todos los trabajos Acuérdense que van a tener Una nota Yo le he enviado todo También Por participación en clase ¿Ya? Vicente ¿Cuál es tu apellido Vicente? Escríbeme abajo en el chat El apellido del Vicente es Guiñas A ver quién contestó Vicente ¿Cuál es tu apellido? Escríbeme en el chat Vicente Guiñas También me debe trabajo Vicente Yo le escribí por el Vicente A ver Los últimos trabajos son Yo les voy a decir Que aquí los tengo anotaditos Últimamente Luis René Me envió el trabajo De Navidad Hola Clarence Así te vuelvo Clarence Y eso No tengo más chicos A no ser que lo hayan enviado Ahora último ¿Ya? De todas maneras Voy a revisar Porque he estado Emanuel también Emanuel Ramos también ¿Qué pasó? David Profe yo le doy mi cámara Hablen de a uno Levanten la manito Porque así Nos tocamos A ver Me envió Sofía Donoso La Sofía me envió El último que me envió Fue mi obra de arte ¿Se acuerdan? Fue el penúltimo trabajo Después venía el trabajo De Navidad ¿Se acuerdan? La Sofía Vicente Guiñez Sí Vicente Tú me enviaste Mi obra de arte ¿Se acuerdan? Y Las grecas La decoración del jarrón Me debes El último trabajo La lámina de Navidad Profe Yo le debo Algún trabajo Ahora ¿Quién más? Fernanda López También me envió Mi obra de arte ¿Cómo te salió? Tía Fernanda Fernanda ¿En qué haces Tu trabajo de Navidad? Sí Yo se lo mandé Tía Ya se lo mandé Fernanda López Pídeme en el chat ¿Lo enviaste? Sí Sí Lo envié Fernanda Lo enviaste Ya Voy a buscar Porque no lo tengo anotado ¿Quién más? Y René La Renata Axel Axel y Nostrosa Estaba por ahí recién Aquí estoy Profe Axel Tú me enviaste El trabajo de grecas La decoración del jarrón ¿Te acuerdas? Y las otras Lucía González También me envió El trabajo de las grecas La decoración Profe Yo le también Enví la tarea Entonces chicos Si ustedes Dicen que ya lo enviaron Díganle a la mamá Que las reenvíes ¿Ya? Profe ¿Me voy a ¿Alguna cosa? Ahí me voy a fijar Chicos En la Sí Eso A ver Hay una A ver La Domi Donoso No la tengo anotada A Lucía Sí Lucía Me envió El trabajo Emanuel También Me parece A ver A ver Chicos Lo tengo Aquí La Fernanda Envió Mi obra De arte Fernanda López Y Agustina Muñoz Agustina No está ahora ¿Le debo Alguna tarea Tía? No está Agustina No está Rofe Sofía Le envió El último Trabajo De Navidad Junto con El mío Pero me Falta Muchos Antes Muchos Sí Bien Ella envió Ella envió Solo Las dos Las dos últimas Emanuel Yo te mandé Un correo No lo he leído Y me vi Equivocado De nombre Contigo Pero Léelo Porque ahí está En tus notas Finales Me parece Que tú ya No debes Nada Entregaste Todo Te felicito Junto con La Renata Junto con La Fernanda Con Matthew Con David Con Luis René Máximo Cuanto ¿Cuál es el apellido De Máximo? Osorio Porque parece Que no sabe Mucho Lo que estamos Haciendo Porque me Dice ¿Cuál es El trabajo De Navidad? Es la última Máximo La última guía La última clase Que justamente Había que entregarla Esta semana Pero niños Los que deben Trabajo Chicos Tienen tiempo Hasta el 9 De diciembre Pero yo me refiero A los trabajos Sí, Matthew También Yo me refiero A los Alumnos Que deben Mucho trabajo Porque los que están Al día Ya los Nombre Es que la Fernanda Matthew La Renata Luis René Y sería A los demás Les faltan ¿Ya? Lo sé Y yo A mí no me pasa nada Entonces Estiva Andrés ¿Podría escribir Mi correo Por favor Ahí? Porque en todas Las guías Está el correo Para que ustedes Me escriban Si lo necesitan Ahora Gracias tío Chicos Llegan el correo El tío Andrés Lo va a escribir Para si Tienen alguna duda A ver Niños Ustedes no me pueden decir Cuántos trabajos Debo Cada uno Sabe Lo que debe Si no se acuerdan Suban a web Ahí están Las guías Chicos Y fíjense Que las fechas Es lo más importante ¿Ya? Profe Yo los trabajo Pero que a usted No le llegó Ah verdad Mañana ¿A quién? ¿Qué trabajo Tuyo? Sofía Donoso Sofía no Sofía no Sofía me ha enviado Dos Renata mira Sí Mira Ella envió Dos trabajos ¿Ya? Solo dos Los últimos dos Nos faltan muchos Los anteriores Sí sé profe Profe sí sé Pero es que Ella se supone Que sí los envió Pero a usted No le llegó Y no sabe cómo Pero Pero ella Va a buscar Los corros Para reenviárselos Eso mi amor Eso Eso Que los reenvíen Chicos Ustedes dicen Que lo enviaron Y yo no los tengo Reenviarlos No es problema Pero sí les voy a pedir Que se pongan Al día niñitos Porque si no voy a tener Que poner la nota mínima Y cómo Cómo van a tener Un promedio rojo Han hecho cosas Tan lindas En el año ¿Ya? A Rayén Por ejemplo Creo que tengo En el primer semestre Uno o dos Trabajos No he hecho Nada más Lucía Lucía Si me debe Nicolás Nicolás ¿Cuánto? Máximo No me acuerdo Si tengo Trabajos de él David También tiene Trabajo Pero también Debe ¿Ya? Manuel Es lindo Tu trabajo Si lo vi Muy bonito Déjalo en tu pieza Dejore tu pieza Con eso ¿Parece? ¿Rofé le gusta Mi renito? Si Ah ¿Con qué lo pintaste? Con lápiz de palito Ya Lucía Si me debes El de navidad Yo hoy día Voy a revisar Te voy a Envíame el de navidad Yo te envío Un correo Para Darte los nombres De los trabajos Que deben ¿Ya? Ahora Delante hice una pregunta Contestó Matthew Y contestó la Renata ¿Qué Trabajo les gustó Más durante el año? ¿Qué cosas les gustaron más? Pero de a uno De a uno A mí el que más me gustó Manuel primero También El que más me gustó Manuel a ver A mí también 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 Manuel primero Después Axel A mí me gustó La de las Formas Y colores ¿Cuál? No se escuchan La de las La de la navidad ¿La navidad? Pero estamos hablando De los otros trabajos Ah Sí Lucía Tienes toda la razón Porque en el trabajo Ya sé Chicos En el trabajo De la obra de arte Ese trabajo Incluía Todo lo que Ustedes habían Aprendido En el año Las obras de arte Que me enviaron Eran muy Muy lindas Hicieron Trabajo Súper bonito Algunos Algunos hicieron Decoración Con grecas Otros Hicieron El paisaje Con líneas Rectas De colores Otros Hicieron Texturas El jarrón Claro Rofe Yo hice un zorro Hicieron Trabajo Muy Muy bonito ¿Cuál fue El más difícil? Axel Iba a decir algo Ahora Tío Olguita El que más me gustó Fue el de las líneas Y el de navidad Porque El de la línea Me hizo recordar Cuando yo Antes pintaba Con líneas Y el de navidad Me gustó Porque Me hacía recordar A la navidad Claro Claro que sí Tienes toda la razón El tío Andrés Nos va a decir algo A ver Tío No Es que Axel Quería compartir algo Profe Eso nomás fue Axel Iba a decir algo Profe Por eso La dice Para que pudiera hablar Ah sí No Estaba preguntando Cerca del trabajo Que más le había gustado Y comentábamos También Que el trabajo De la obra de arte Era como el resumen Con la inclusión De todas las técnicas Que habíamos aplicado Yo lo felicito Niños Porque la verdad Fue un año difícil Prácticamente Nos vimos Veinte minutos ¿Se acuerdan? Fue una clase Y nos vimos así cortito Entramos y salimos ¿Se acuerdan? Yo conocía A algunos niños Del curso Entonces Mayor mérito Para ustedes ¿Cierto? Porque Aprendieron muchas cosas A la distancia ¿Verdad? Entonces Si Dios quiere El próximo año Si nos encontramos En clase Vamos a hacer Un repaso general De todo lo que hemos visto ¿Ya? Y yo quiero poner Puro siete Muchos siete ¿Ya? Porque Los trabajos Que me enviaron La verdad Eran muy bonitos Estaban bien Estos Yo sé Que hay algunos Que los ayudaron Eso lo sé Pero También lo aprendieron Así que No importa Nicolás Nicolás ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido? Vergara ¿Ah? ¿Cuál? Vergara Nicolás Vergara No me suena Como que No me ha mandado Trabajo Nicolás No La Rayen Tampoco Rayen ¿Estás ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me haces trabajo? Axel Lo que pasa es que Emanuel Entregó Todos Todos Su trabajo Y a él le gustó Lo que mencionó recién Porque a lo mejor Para él fue más fácil Fue el más artístico ¿Cierto? A él se le gustó más Pero es que No dijo que Como yo No dijo que Le gustó El de Navidad Y el de Formas de colores Dijo Primero A mí el que más me gustó Fue el de la forma Y colores Y después usted dijo Dígalo de nuevo Que no lo escuche Y dijo Lo de la Navidad Y no dijo No nombró A la forma Y colores Después Ah Ya puede ser Salud Nico Apaga Claro Pero es que Pueden haber sido Todos los trabajos En realidad ¿Cierto? Chicos A ver La Domi La Regen Sofía Máximo Nicolás Víctor Chicos Envíen los trabajos Yo sé que faltan Muchos más Axel También Me deben Mucho trabajo Entonces ¿Qué va a pasar Niño? Si yo coloco La nota mínima Algunos van a tener Rojo ¿Cómo van a tener Rojo en arte? Profes Primer En la tarea De Navidad ¿Puedo hacer Puedo dibujar Algo de Navidad Mejor Al menos De imprimirlo? Mira Las alternativas Eran Que tú lo dibujaras O podías imprimir Una lánima ¿Ya? En la guía Que yo les envié De trabajo Salían varios Ejemplos Pero déjame Déjame De sucio La Ya Muchas gracias ¿Escuchaste? Papi Estás Desgroteado Tú lo puedes A ver Tú puedes dibujar Pero también Le dices A la mamá O al papá Que te imprima Alguna lámina ¿Ya? Y Prefiero dibujar Sí Ya Pero fíjate En la guía De webplast Cómo se aplica El color ¿Ya? Ya Eso Ahí Ese trabajo De Navidad Es libre Es libre Ustedes Pueden dibujarlo O lo pueden pintar Pero el tema El objetivo Víctor El tema Era El objetivo Era Pintar Una lámina ¿Ya? Axel Gracias Profe Axel ¿Qué preguntas Tú? Axel Ah Javier Javier No ha enviado Nada 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 Voy Como a Javier Lo estoy viendo Que parece Llego recién Javier Ponte al día ¿Ya? Envíame un correo Envíame un correo Yo te explico Cómo lo tienes que hacer Eso también Va para Nicolás Para Máximo Haga la Rayen ¿Ya? Axel También Chico Envíame un correo Yo les explico Cómo hay que hacerlo Tienen una semana Una semana Y tuvieron todo El año Para trabajar El problema Que se les van a acumular Todos los trabajos Niños En las otras Asignaturas También Entonces Como son trabajos No muy complicados Eh Tienen que enviarlos Esta semana Chicos ¿Ya? Porque ustedes Ya terminaron Las clases Conmigo Por lo menos Por lo tanto Ya no va a haber Más tiempo En que yo les pueda Explicar Ahora ¿Qué queda? Queda en que Me envíen un correo Los que no entienden Los que me enviaron Los trabajos Chicos Reenvíenlos ¿Ya? Y alguien me dijo ¿Quién fue Que me había escribido Había Mandado un correo La apoderada Que no me ha llegado ¿Quién fue? ¿Quién me escribió Un correo Un apoderado? Alguien fue No sé En que me dijo Que me había escrito Un correo Pero yo No tengo correo Entonces De ese alumno Envíenlos de nuevo ¿Ya niños? Bueno Axel Profe Creo que lo dijo Puede ser Y Axel Se fue Se fue Ah Axel Sí Sí Mate Te quedó Muy lindo Eso Axel Me decías Que tu mamá Me había enviado Correos Sí Y que usted No le había respondido Pero yo No tengo Los correos Estoy viendo Acá No tengo Correos De tu mamá Qué extraño Sí Porque yo Los anoto Todos los correos Los anoto Y de ti No tengo Tengo un trabajo Que me enviaste Sí A lo mejor A ese correo Se refiere Tu apoderado En que me envió Un trabajo Pero preguntando Consultando No Pero tal vez Le envió Le envió A algún otro Correo Las tareas Puede ser Tú me enviaste Un trabajo De grecas ¿Cierto? Pero yo Yo hice como Siete Ocho trabajos Porque tengo uno No sé Mira Hagamos una cosa Reenvíalos Cuando tú lo reenvías Sale la fecha Anterior Ahí voy a saber Pero Lo voy a preguntar A mi mamá Claro Mira Si los tienes Reenviámelos Hoy mismo Y Los que te faltan También Aquí hay muchos niños Que les faltan trabajo Mucho Yo lamentablemente Niños Voy a tener que evaluar Con la nota mínima Si no me los envían Y a lo mejor Hay varios Que van a repetir Imagínense repetir ¿Cómo eso? No puede ser Bien niños Antes que nos despidamos Nuevamente Quiero felicitar A Mato Quiero felicitar A Emanuel A Luis René A la Renata Que son Los que Siempre Entregaron Los trabajos Inmediatamente Fernanda López También Y No sé si se me escapa Lo que pasa es que no hay más niños acá Pero A ti también Renatita Repito La Fernanda Mathew Renata Emanuel David Luis René Sí Siempre El primero en enviarlo Así que Los chicos Los felicito La verdad Los felicito Y también Felicito A Víctor Y a otros niños Que han intervenido En las clases Acuérdense Que tienen una nota especial Todos los que participaron También están anotados ¿Ya? Y tienen un 7 Por participación En clase ¿Ya? Así que Los felicito Niños Cuídense mucho Con la familia Cuídense mucho Que pasen una linda navidad Un abrazo Usted también Que pase buen año nuevo Y buena navidad Sí Todos Lucía Todos los que Ah Tú dices la participación En clase Sí pues También Todos los que participaron Pásenlo bien Cuídense mucho Cuídense Todos sus trabajos Nos vemos el próximo año O algún Algún día Algún día Si la pandemia Lo permite ¿No? Un besito Un abrazo Chao